Noticia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Está bien, ¿no? Juntas a la izquierda, ¿eh? Se llama la agrupación. Juntas y a la izquierda. Ah, juntas y a la izquierda. Juntas y a la izquierda. Bueno, digamos, parece mentira, ¿no? Pero ya se está cumpliendo un año de esta famosa marcha que se hizo, tanto en Capital como en La Plata, que convocó a tanta gente. Recuerdo haber estado ahí acompañando, como tantos varones, como corresponde, justamente. Pero decimos, ¿qué dejó esa marcha para decir, bueno, valió la pena que hayan movilizado miles y miles de personas? No, sí, es cierto, como decís vos, estamos a punto, digamos, de cumplir el año, el 3 de junio, que nos va a encontrar de vuelta movilizadas, justamente porque si bien irrumpió por primera vez en la escena más, digamos, pública, si querés, y desde un sector muy importante, que fueron, sí, recordaron las periodistas, se reunieron y se llamaron juntas, justamente, en una menos, la movilización que tuvo tanta repercusión. Perdemos tu señal, Patricia. Sí, anda. Estamos perdiendo tu señal, te pedimos que por ahí te quedes quieta o dejes quieto el celular para poder escucharte bien. ¿Ahí? A ver. Sí, ahí. Ahí te escuchamos un poco mejor. Ah, bueno. Ahí. No, decía que los reclamos por los que salimos en aquella oportunidad, lamentablemente, siguen vigentes, digamos. Eso hace que se perdure en el reclamo, ¿no? Claro. Y en el tiempo. Dejan una muy buena enseñanza, que es que, más allá de todas las diferencias que podamos tener entre distintas organizaciones, todas tenemos un mismo reclamo, juntas, estamos peleando para que, justamente, todos los problemas de violencia de género y ya, en el caso extremo, el feminicidio, tengan una respuesta por parte del Estado, digamos, ¿no? Claro. Porque estaba recordando que después de la marcha, lamentablemente, los hechos de violencia de género, incluso con consecuencias fatales, siguieron. Es como que si era para un poco alarmar a los agresores, mucho no sirvió, porque se manejan con otra lógica. Y los poderes de turno tampoco respondieron con muchas medidas, que yo recuerdo, ¿no? No, por eso, por eso mismo te decía. Tenemos una situación social que, digamos, no se repara. Nosotros, por lo menos, desde nuestro punto de vista, eso implica muchas cosas. No es que nosotros, o por lo menos los varones, los hombres nacen violentos, sino que hay un contexto que determina esa violencia que repercute en violencia sobre la mujer, específicamente, digamos, ¿no? Porque no es una cosa hacia todos, sino simplemente por ser mujer que, bueno, que arranca con una violencia psicológica, que después sigue con los golpes y que, lamentablemente, si no haces la denuncia y no te sentís, este, bueno, contenida por el Estado en todos sus aspectos, termina en femicidio, digamos. Eso es así. Tenemos una ausencia importante en los distintos gobiernos. Esto arrancó, digamos, mucho antes, pero se hizo muy público el año pasado, en la marcha del 3G, reclamando, justamente, que se invierta dinero, digamos. Así como hay políticas públicas para salud, para educación, y se vive reclamando por eso, también necesitamos políticas públicas para atender esto, que es una pandemia. O sea, seguimos teniendo una muerte, un femicidio cada 30 horas. Lo seguimos teniendo, digamos, no ha cambiado la estadística. Y eso nosotros lo atribuimos a que no, desde el Estado no se tiene una política firme, de, bueno, de poner un presupuesto para esto, para tener refugios, para la mujer que hace la denuncia, que se sienta contenida, que tenga asistencia psicológica y legal gratuita. Y también, bueno, uno ya sabe que cuando estas cuestiones suceden, las mujeres estamos completamente desamparadas desde el punto de vista económico, y justamente, porque el hombre te prohíbe que trabajes en los casos de violencia de género, y entonces te encontrás con que no sabes qué hacer, máximo, si tenés hijos, digamos. Entonces también se le reclama un subsidio por unicades, digamos, hasta que se consiga un trabajo digno para esa mujer que ha tenido el coraje de hacer la denuncia y poder salir antes para evitar el femicidio, digamos. Seguro. Patricia, contanos un poco de la marcha de mañana, viernes 27, 16.30, concentra la legislatura. ¿Cuáles van a ser las consignas, aparte de la general, ni una menos, no? Claro, claro. Sí, mirá, nosotros mañana, digamos, ponemos un granito de arena dentro de lo que va a ser la especificidad de la marcha del 3 de junio, para poner un poco sobre el tapete a qué nos referimos con que estas políticas no han tenido, digamos, no ha sido ido, al revés, se han cerrado refugios que teníamos nosotros como consecuencia de la lucha que se ha desarrollado en varios anteriores años, y de hecho no se ha entonces podido tener el presupuesto adecuado, con lo cual nosotros mañana hacemos este llamado con un corte de calle con las compañías de Juntas de la Izquierda, y también vamos a estar juntando firmas, digamos, ¿no? Justamente por esta cuestión de reclamar presupuesto adecuado, y bueno, de una vez por todas, declarar la ley de emergencia nacional, porque creemos que estamos en grave situación y necesitamos que hagan los ojos los estados, los gobiernos, el local, en particular Garro, y bueno, y Vidal, que es la gobernadora, y obviamente también a nivel nacional con el gobernador Macri. Patricia, contame un poco, porque en la marcha del año anterior, me acuerdo que había un reclamo en lo local para que reabran un refugio, ¿cómo quedó ese tema? No, eso ha quedado bastante en el olvido, ya te digo, o sea, incluso, lo digo cortito para no extenderme demasiado, pero es público ya, que el caso tan emblemático que hemos tenido de Barrera, el odontólogo, otra hora, que mató a toda su familia, a todas mujeres, ha sido liberado, y la casa de Barrera iba a ser una oportunidad para tener un refugio, para asistencia a las víctimas de violencia de género y demás. Y esto no está cumplido, ni en la gestión anterior, y por supuesto, tampoco en esta, o por lo menos no sea, digamos, tenemos la oportunidad de, si es verdad que queremos modificar y cambiar el rumbo de los gobiernos anteriores, bueno, ponernos a disposición de esta problemática y poner el presupuesto y la política a función de esto, digamos, es algo que nosotros también vamos a reclamar mañana. Los refugios, al revés, como lo decía anteriormente, hay organizaciones ONG que tenían refugios, que han sido despedidas, que eran parte, digamos, del Estado, en algunos casos, y han sido despedidas, no se le han robado los contratos. Digo, no se ha tenido en cuenta que vos, las generalidades de que vos puedas decir, este sirve, este no sirve, este es ñoqui, no es ñoqui, además de que estoy en contra, en este caso en particular creo que se tendría que haber atendido esta situación de que no estamos hablando de gente que no tiene ninguna función, sino justamente lo contrario, una función social muy importante en relación a la atención de las víctimas. Bueno, Patricia Río, dirigente de Mujeres y a la Izquierda del MST, con la convocatoria a la marcha de mañana a las 16.30 en legislatura. ¿Sobre qué caso? ¿Sobre 53? No, vamos a cortar en 51. Ahí vamos a estar juntando firmas, ya te decía, con el petitorio, y también, bueno, dando el volante sobre qué proponemos nosotros, y bueno, llamando también a que todo el mundo se movilice el 3 de junio. Bueno, muchísimas gracias entonces, Patricia Ríos. Bueno, bueno, muchas gracias, hasta luego. Una nota entonces mañana, si te querés sumar a la marcha de Ni Una Menos, lo que sería la previa.